A partir de este momento, cada compañero y compañera que quiera hacer uso de la palabra se anota, allá está la caja, para luego hacer el sorteo y determinar el orden. Recuerden, por favor, que cuando yo termino el informe, observa que yo termine, se cierra la lista de oradores. Por lo tanto, es muy importante que todo aquel compañero y compañera que va a querer hacer uso de la palabra se acerque a la mesa y se anote. Escuchad bien la propuesta que vamos a hacer desde la mesa, porque después tenemos que votar. Entonces, no pueden haber dudas. Somos muchos y muchas y tenemos que tratar de hacer silencio para escucharnos. Yo voy a arrancar mi informe saludando a cada compañero y compañera a que a pesar de los aprietes, de las amenazas, que no te recibo la constancia, que hay que hacer la jornada institucional y una larga lista de etcétera, hoy masivamente las compañeras y los compañeros de Atel Capital han asistido a esta jornada unificada y han asistido a la asamblea. Por lo tanto, un aplauso para cada uno y cada una que se para en la reventiva para defender sus derechos. Y ahora sí, compañeros y compañeras, decirles que esta asamblea se está desarrollando cuando el país, nuestro país, atraviesa una de las crisis políticas y económicas más profundas de nuestra historia. Esta crisis no solo es de nuestro país, sino que muchos países del mundo entero están atravesando procesos de grandes ajustes y procesos en los que cada vez más los gobiernos y las patronales atacan derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esta crisis se da en el momento en que en nuestro país tenemos cerca las elecciones para decidir quién nos va a gobernar los próximos cuatro años. Y se da esta crisis con... Vamos a esperar un ratito que hagan silencio. Y se da esta crisis, decía, en el momento en que millones y millones de hogares argentinos se hunden bajo la línea de pobreza y bajo la línea de exigencia. Esta crisis y este ajuste que se profundiza día a día tiene directa relación con el acuerdo que ha firmado el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional para pagar la fraudulenta y legítima e ilegal deuda externa. Y esto, claro, está, trae aparejadas, digamos, situaciones que luego tenemos que enfrentar el conjunto de los trabajadores. El ajuste se da vía un mecanismo que han aplicado desde hace mucho tiempo ya, pero que se ha profundizado estos últimos años. La inflación. Tenemos una inflación tremenda que pulveriza los salarios y las jubilaciones. Y claro está que hace que nuestro poder adquisitivo cada vez sea menor. Tal y tan preocupante la inflación que hasta los economistas de la ultraderecha y los propios del Gobierno plantean que este año podemos llegar al 150% de la inflación. O sea, esto es un pasazo a los bolsillos y a las economías de todo el pueblo. Ni que hablar que estamos en el mes de que se cobra el aguinaldo, pero en otro momento histórico, el aguinaldo se usaba o para irnos de vacaciones, o para hacer tal o cual arreglo en la casa, o para invertir y avanzar en alguna compra de algo que necesitábamos. Hoy el aguinaldo se va a usar en la mayoría de nuestros hogares para pagar deudas generadas por las compras de alimentos porque no se soporta más, digamos, la carencia de la vida. A nivel nacional, tanto el Frente de Todos o de Algunos o el nuevo partido que, digamos, han inventado ahora para presentarse en las elecciones y juntos por el cambio, tienen una crisis tremenda. Imaginemos lo que habían hecho ya los carteles de cuadro de Pedro Presidente y a las seis horas cambiaron de candidato. Entonces estamos en una situación donde la crisis económica está acompañada por una crisis política profunda y los partidos patronales se pelean por los cargos, pero claro está que se pelean por la disputa y por el reparto de la Corte para seguir jodiendo a los trabajadores y trabajadoras. En ese marco se dio la gran rebelión de Cocuy o se da porque sigue en pie esa lucha. Hacemos un poco de silencio, por favor, compañeros, compañeras. La lucha de Cocuy, de la cual pudimos ser parte porque esta directiva definió enviarnos a Yambit y a mí a participar de esa lucha tremenda, comenzó con una huelga de los trabajadores de la educación. Saben que los trabajadores y las trabajadoras de Cucuy, los de primaria en primer lugar no pueden hacer doble turno, porque no hay. Por lo tanto se tienen que arreglar con el salario miserable que tienen, que va de entre 60.000 pesos a la escala que más cobra, con la mayor antigüedad y con todas las condiciones y con la naturalidad, 130.000 pesos. Imagínense que un hogar del pueblo fungenio, uno podría pensar, bueno, cobran 60.000 u 80.000 o cobran 130.000 pero gastan mucho menos que nosotros porque la vida es más barata. Bueno, nada de eso ocurre. La vida en Cucuy es tan cara como acá. La ropa, la mercadería, las viviendas, todo está, digamos, en esta situación de es inaccesible para los salarios de miseria que tienen. La pelea empezó por la huelga de los trabajadores de la educación y era tan grande esa huelga que no solo paraban las escuelas públicas sino que paraban las escuelas privadas. Las escuelas privadas tenían un 90% de acatamiento al paro porque también sufren lo que significa la pulverización de los salarios y esos salarios van con la línea de indigencia allá, ¿no? En la mitad de la huelga aparece la reforma de la constitución que plantea Morales y acá queremos hacer un parate porque Morales no votó solo la reforma, la votó todos los convencionales del Pejote del Frente de Todos. Por lo tanto, la gente estaba indignada con los mismos que hasta el día anterior decían que estaban del lado del pueblo y que votaron junto con Morales y la reforma. La reforma tiene tres aspectos. Uno, que tiene que ver con cercenar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nadie puede cortar rutas, nadie puede cortar calles y los sindicatos pueden salir a luchar una vez cada dos años. O sea que nos ponen un calendario para decirnos cuándo podemos salir a luchar. Y ningún sindicato podría hacer movilización si no está avalada, digamos, y autorizada por el Ejecutivo. Esto, que nos parece una cosa de locos, es lo que están pensando para toda la provincia. Lo están pensando para ver cómo hacen para frenar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Pero lo importante de Cucuy fue la reacción del pueblo entero. Porque la huelga de los trabajadores y la educación se transformó en la huelga de todos los sindicatos. Paraban los enfermeros, los profesionales de la salud, los judiciales, los municipales, los mineros. O sea, todos los sindicatos con un paro por tiempo indeterminado. Y además los pueblos originarios también coparon las rutas porque eran muy afectados por la reforma. El otro aspecto de la reforma es el aspecto que se generó Morales junto con el Frente de Todos para atornillarse en los puestos de poder. Entonces, que gane la elección provincial, aunque gane con el 20% de los votos, se garantiza la mayoría en la legislatura. Por lo tanto, quien gana tiene asegurado que pasan todos sus proyectos porque no necesita del voto de ningún otro diputado. Tiene mayoría, sirve para avanzar con lo que quiera. Y, por supuesto, termina con el Tribunal de Cuentas, que es algún tipo de aspecto de control sobre los funcionarios. Eso pasaría a manos del gobernador de la provincia. Imaginemos, ¿no? Lo que puede llegar a pasar en todos los lugares. Y el último aspecto es el uso, compañera, el último aspecto es el uso de los recursos naturales. El líquido, la sal, allá, digamos, se está explotando, por supuesto, pero la Constitución anterior planteaba que esos recursos eran propiedad del Estado. Ahora esos recursos tienen libertad de ser explotados por las multinacionales sin dar cuenta de lo que se lleva, sin dar cuenta de los pasivos. Y, por supuesto, el rechazo de todo el pueblo de Jujuy a esta reforma. Para nosotros, compañeros y compañeras, la lucha de Jujuy tuvo un aspecto muy importante que nos permitió movilizar y solidarizarnos en todo el país, que fue que le arrancó el paro nacional a Cetera. Cetera, que mira para otro lado, que aplaude a Guado de Pedro y ahora está aplaudiendo al superministro Maza, que es el candidato a presidente. El presidente pone a la Cetera como furgón de cola de los partidos patronales y no había sacado un paro nacional cuando había mil provincias en lucha. Entonces, la lucha de todo el pueblo de Jujuy y de los trabajadores de la educación tuvo, digamos, la audacia de arrancarle el paro nacional que necesitamos. Por eso, el Cetera escucha queremos plan de lucha, está muy vigente y tenemos que seguir agitándolo para que esa conducción vuelva, digamos, a ser una conducción que organice la pelea de los trabajadores y que deje de transar con el gobierno. No solo la Cetera, la burocracia sindical de todo pelaje han acordado con el gobierno para que pase la gente. En la UG, ¿qué es lo que está pasando? En la UG tenemos muchas situaciones que tenemos que abordar en esta Asamblea. La primera de todos es el salario. Lo voy a ir dando en orden, no por orden de importancia. Quizás que la última, la que más valor le tenemos que dar por lo que ha significado en las escuelas, ¿verdad? El salario. Como acabo de explicar, hay una inflación tremenda. Por lo tanto, ni aún así con el IPC trimestral nos alcanza. El IPC trimestral termina pulverizado por la inflación. Entonces, tenemos que exigir el IPC mensual para no perder tanto y que nuestros salarios paguen un poco más de lo devaluado que no tenemos en este momento. Tenemos que exigir el pago de la guinado en tiempo y forma, porque por ley la guinado se tiene que pagar en el mes de junio. Sin embargo, todavía no tenemos fecha. Y ya está claro que piensan pagarlo en el mes de junio. Entonces, le proponemos a esta Asamblea votar la exigencia de que la guinado se pague en el marco de lo que corresponde en el mes de junio, como lo plantea la ley. El Instituto, compañeras y compañeros, el Instituto es nuestra obra social, nuestra caja de jubilaciones, está totalmente vaciado y devastado por la política que han llevado adelante el gobierno de Mundiales y todos los gobiernos anteriores. No solo están haciendo una campaña para decir que no hay ganza de la plata para pagarle a los jubilados, y entonces empiezan las recetas mágicas, las que les va el fondo monetario, que hay que aumentar la edad, que hay que terminar con el 80% móvil, plantean que hay que aumentar los aportes y plantean también, digamos, cómo termina con todas las conquistas jubilatorias que tenemos que tienen que ver con la lucha que nos da. Pero también el Instituto, cada vez más, es un ataque al bolsillo de los trabajadores, porque todos los estudios y los medicamentos que necesitamos, efectivamente, cada vez salen más caros, cada vez podemos acceder menos, muchas compañeras tienen que elegir si se hacen una resonancia o le compran un par de zapatillas a su hijo, y entonces la medicina preventiva en este marco se ha terminado hace muchos años. Entonces hay que rechazar el pago de plus y hay que exigir la cobertura de todas las prácticas médicas para que todos y todas accedamos a un plan preventivo de salud y podamos cuidar nuestras vidas. Pero además, compañeros y compañeras, con Instituto queremos plantear la necesidad de que el gobierno pague ya la deuda histórica, porque durante más de una década no realizó las contribuciones patronales y eso produjo el vaciamiento. Entonces tiene que pagar esa plata que se robaron. No alcanza con lo que acaban de votar en la legislatura, porque lo que votaron es usar esos fondos para el Instituto, pero también usarlos para pagar deuda pública. Entonces nos vamos a encontrar con situaciones muy adversas que quizás destinen el 90% para pagar deuda y el 10% para el Instituto. Entonces en breve vamos a volver a tener la situación. ¿Cómo se resuelve que paguen ya la deuda histórica, la plata que nos robaron? Y queremos una auditoría externa para saber qué pasa con el Instituto, qué hicieron con nuestros fondos y cómo se gasta la plata. Y que se termine el negociado con las grandes, digamos, empresas de la salud que se llevan las grandes ganancias nuestras. La situación edilicia. Miren, estamos por entrar en el receso invernal y hace pocos días algunas escuelas comenzaron el ciclo lejero. Y las que no comenzaron tarde nuevamente tienen las clases cortadas o porque se cayó el techo, o porque no hay gas, o porque la luz, o porque el temporal de lluvia eso percha todo. En realidad no es un temporal de lluvia. Es la plata que no entra para el arreglo permanente de las escuelas que garantiza escuelas seguras. Por lo tanto, compañeros y compañeras, el día 29 se cumplen los dos años de la explosión de Aguada San Roque y tenemos que estar fuertemente en la calle con un paro que le hemos arrancado a la conducción provincial el paro para ese día para decir basta de poner en riesgo la vida de toda la comunidad educativa, queremos plata para las instituciones escolares y que se arreglen porque queremos escuelas seguras. Por otro lado, está la situación muy adversa que estamos atravesando con las denuncias particularmente a los compañeros varones y particularmente en los jaquines. Aquí les pido silencio para que escuchemos todos. Esta situación nos ha llevado a una situación, digamos, de mucha preocupación en cada una de las instituciones porque ya no podemos ni hacerle una caricia a un estudiante ni darle un beso de bienvenida ni manifestarle ningún, digamos, sentimiento de amorosidad que realizamos cotidianamente. Entonces, esa situación que pone en riesgo también que los compañeros varones ya no quieran ir a los jardines, que ya no quieran ir a trabajar porque sienten que son del blanco y no saben en qué momento les llega la denuncia. Se ha completizado aún más porque efectivamente el gobierno y la burocracia sindicalmente han armado, han preparado y han votado una resolución que es la resolución 1638 1638 en la de la dispensa. Esa resolución digamos, allá no hay camino para que ante cualquier situación se lo separa de cargo al compañero o a la compañera. Miren, queremos ser absolutamente claros. Si hay una denuncia de alguna familia de que hay una infancia que tiene una situación de vulneración de derechos, claro está que entendemos que el compañero que está señalado o la compañera tiene que ser separado de su cargo. Pero por los mecanismos que están planteados en el propio estatuto del docente no en lo que inventa el gobierno para sacarse de encima a cualquier compañero por cualquier cosa. La dispensa ataca el estatuto del docente y permite que ante cualquier situación se separa de cargo tenemos que estar en contra de esa dispensa y estamos muy contentos de esta mesa porque lo que empezamos a decir nosotros hoy empiezan a tomar los equipos directivos completos. En Centenario por ejemplo mañana los jazines se reúnen para discutir entre otras cosas la anotación de la 1638. Entonces tenemos que votarlo en esta asamblea basta de hacer resoluciones que van contra los trabajadores de la educación que los vocales gremiales defiendan a los trabajadores y no que se una con el gobierno para podernos la vida cada minuto aplicando la reforma educativa y avanzando contra nuestros derechos. Compañeras y compañeros para terminar todas y todos sabemos que hoy hay jornada y la estamos haciendo acá unificada. Mañana y pasado mañana hay paro de APE por lo tanto las escuelas no van a tener clases porque el paro es absolutamente masivo entiendo ya las escuelas avisaron que no hay clase jueves y viernes el miércoles y jueves y queremos proponerles en la asamblea por supuesto gratificar el paro del 29 el jueves y marchar por escuelas seguras pero también queremos proponerles hacer una acción el miércoles una jornada de lucha en las puertas del instituto una clase pública que permita explicar qué es lo que hicieron con el instituto durante todos estos años y por qué tenemos que ponernos de pie en defender este instituto entonces la jornada de lucha consiste en en vez de asistir a la escuela que no va a haber estudiante para cumplir el horario asistimos al instituto y hacemos una clase pública para defender nuestras condiciones jubilatorias y para exigir todas las prestaciones que necesitamos compañeros y compañeras dicho esto creo que estamos en condiciones con esta asamblea masiva e importante de empezar el debate por supuesto que la propuesta de la mesa está abierta a todo pero claro está que tenemos que mandar un mensaje al gobierno que se está yendo pero también al que está entrando que con el instituto no se metan porque vamos a defender nuestras condiciones porque vamos a exigir que nos dejen de cobrar plus que no se meta con la actualización de nuestro salario porque además la vamos a exigir mensual y que no se meta con nuestras condiciones laborales compañeros y compañeras tengamos un excelente debate y votemos las medidas que nos permitan seguir organizando todos en la calle para defender todos nuestros derechos y para el té hasta los perros vinieron a la jornada gracias compañeros y compañeras